Sí, la verdad es que nosotros tuvimos conocimiento de un programa nacional que es la atención al hombre violento y en general Alvear, los concejales, la concejal Nancy Vinichenko ella arma una ordenanza, se vota por unanimidad y la municipalidad de Alvear arma un programa de atención al hombre violento. Nosotros tomamos también este trabajo, lo trabajamos en equipo y la verdad es que entendimos que la necesidad de atención es al familiar violento sin ponerle género y sin ponerle el rol. Entonces lo que hemos solicitado al Ejecutivo Municipal es un programa de atención al familiar violento a toda aquella persona que esté atravesando por una situación porque obviamente la persona que recibe la violencia necesita muchísima atención pero también necesita atención el que ejerce la violencia porque algo no está bien, algo está pasando y con el solo castigo no se va a solucionar el tema de la agresión hay muchos factores, muchas evaluaciones psicológicas y psiquiatras y nos debe quedar en el diagnóstico que ofrecemos para la persona que dice ayúdenme que no puedo controlar mi ira que no puedo poner en palabras mis emociones porque no está mal enojarse porque no está mal estar triste el problema es qué actitud y cómo ponemos el cuerpo frente a estas emociones.